Buen día, bienvenidos al Centro de Emprendimiento Continental. En los videos anteriores ya hemos visto en qué consiste la lluvia de ideas inversa y los pasos a seguir. En este video vamos a poder observar la aplicación en un ejemplo práctico. Vámonos con el paso número uno. Recordemos que para poder aplicar esta herramienta, lo primero que tenemos que hacer es explicar cómo es que se desarrolla. Entonces, yo puedo poner un ejemplo. Como dice la pregunta ahí, ¿cómo sería el peor lugar para comer en la ciudad? Entonces, ya de por sí estoy planteando la pregunta de manera inversa o de manera negativa. Y lo que se espera es que las personas puedan ir generando respuestas con características negativas. Entonces, ahí podemos ver, para ti, ¿cómo sería el peor lugar para comer en la ciudad? Quizás cuando la comida no sea fresca, guardada, congelada, muy condimentada, o que el lugar sea sucio, o que la comida no tenga sabor, etc. Estamos otorgando una gran cantidad de aspectos negativos. Nosotros vamos a ir recibiendo esas respuestas y luego vamos a demostrarles cómo es que estas características negativas se pueden convertir en características positivas. Por ejemplo, si por ahí yo rescaté respuestas como tener un lugar sucio, o que te sirvan la comida fría, o la comida del día anterior, eso significa que un buen lugar para comer debería ser un lugar muy limpio, con comida siempre caliente, y obviamente comida preparada en el día, o en el momento incluso. Entonces, al momento de explicar cómo funciona la herramienta, ya le vamos dando una idea a nuestro equipo de trabajo, cómo es que vamos a trabajar. Muy bien, entonces pasamos al punto número 3. Recuerden que para tener mayor eficiencia en la aplicación de la herramienta, si nuestro equipo es muy grande, debemos generar equipos mucho más pequeños. Podemos aplicar distinto tipo de dinámicas, donde podemos tener equipos de máximo 5, donde todos tengan la oportunidad de participar y de poder generar o considerar todas las ideas posibles de cada uno de los integrantes. ¿Ok? Pasamos entonces al paso número 4. Hay que asignar el tiempo de trabajo en el equipo. Siempre se recomienda que el tiempo promedio asignado sea de 10 minutos. Si es menos, les quitamos la posibilidad de que dejen de considerar ideas que puedan ser importantes. Pero si les otorgamos mayor cantidad de minutos, hay un momento donde las personas llegan a su punto límite y ya no tienen más ideas y lo único que hacen es divagar. Entonces, para poder optimizar el tiempo, un tiempo promedio sugerido, es que les podamos otorgar unos 10 minutos. ¿Ok? Es una sugerencia, pero de acuerdo al tipo de trabajo y el tipo de equipo, ustedes pueden asignar más o menos minutos. En el punto número 5 hay que plantear el objetivo a cumplir. Entonces, recuerden de que no nos estamos enfocando de manera positiva. Por algo es que es lluvia de ideas inversa. Es decir, las preguntas tradicionales en una lluvia de ideas es cómo resuelvo o prevengo el problema. Sin embargo, en una lluvia de ideas inversa es cómo puedo causar el problema. Entonces, el objetivo o el problema planteado debe estar con connotación negativa. Como vimos en el ejemplo inicial, la pregunta sería, en vez de preguntar cómo sería el mejor lugar para comer en la ciudad, estamos planteándolo de manera inversa, cómo sería el peor lugar para comer en la ciudad, ¿cierto? Entonces, este objetivo inverso nos permite que el flujo de ideas sea mucho más fluido. Dentro del punto número 6, hay que recabar las peores ideas de acuerdo al objetivo que nosotros hemos planteado. Es decir, todas las respuestas que se van generando de acuerdo a la pregunta inicial. ¿Ven cómo sería el peor lugar para comer en la ciudad? Entonces, podemos tener ahí múltiples respuestas. Como vemos en el ejemplo, tratar mal al cliente, que la comida está muy condimentada, de que probablemente la comida enferme al comensal, o poder tener, por ejemplo, insectos en los platos o cualquier otro tipo de suciedad en ellos. Entonces, todo esto genera mucho descontento, como vemos en la imagen. Muy bien, entonces, toda esta lista de cosas negativas tienen que ser transformadas en aspectos positivos. Es decir, toda esa lista de cosas negativas vamos a convertirlo en posibles atributos de acuerdo al objetivo que hemos planteado. Entonces, si hemos dicho, como dice aquí, tratar mal al cliente, comida condimentada, comida que enferme al comensal, o suciedad o insectos en los platos, esto se puede convertir en un excelente servicio al cliente. Que le podamos proporcionar comida natural y de casa, comida sana y nutritiva, y obviamente ver el tema de la limpieza en todos los procesos para evitar incidentes como es suciedad o insectos dentro de los platos, para que nuestros clientes se vean mucho más contentos, como en la imagen que tenemos ahí. Recordemos que dentro de la aplicación de la lluvia de ideas inversa, muchas veces nos vamos a encontrar con problemas o retos que antes no habíamos identificado y que es probable que nunca le hayamos hecho caso. Es por eso que este cambio de perspectiva es tan importante al momento de generar nuevos productos, servicios, proyectos, y al ver las cosas de distinto modo, nos permite identificar cosas nuevas. Entonces, muchos éxitos con la aplicación de esta herramienta. Eso es todo. Muchas gracias.